En Duit Center encuentras todo, todo, todo para tu hogar. Por supuesto, con las mejores ofertas. Anacel plástico $15.99, calentador de agua a gas de 8 litros $99.99, desmalezador a gasolina de 32.6cc $129.99, microondas de 0.9 pies cúbicos $79.99, abanico de pedestal de 16 pulgadas $27.99. Todo, todo, pero todo lo encuentras en Duit.